¡Chao a Tutti! ¡Wow! Este tutorial del día de hoy es bastante especial porque lo estoy cargando luego de haber superado la barrera de los mil suscriptores. Ok, me calmo, me calmo, tengo que controlarme. Simplemente quiero aprovechar estos minutos, estos segundos para agradecerles a todos haberse suscrito al canal. Aún estamos iniciando, yo aspiro a mucho más. De hecho, la idea inicial de crear este canal es poder conocer más personas y hacer amistades, poder hablarles de mis experiencias y poderles enseñar de lo poco o mucho que sé en este mundo del crochet, el cual me apasiona muchísimo. De hecho, a raíz de esto es también que nace el eslogan que tengo, que es la amiga crochetera que andas buscando, porque esa es la finalidad de este canal y saber que el canal está creciendo me hace a mí lograr ese objetivo más rápido. Gracias de verdad por compartir el video, por tus minutos para verlo, por tus aportes en los comentarios y dejarte un like. De verdad, lo aprecio muchísimo y lo agradezco demasiado. Bueno, ok, me voy a calmar. Soy una persona muy... ¡Ah! Que me emociono, pero bueno. Voy a tratar de calmar eso aquí y simplemente te voy a presentar lo que es el tutorial del día de hoy en donde vamos a aprender a crear esta hermosa bolsa portadocumentos. Es una idea inspirada más en toques artesanales, pero con una terminación súper profesional. Y bueno, por aquí tengo un ejemplar de lo que es un pasaporte en donde también tengo espacio suficiente para poder guardar algún otro documento. Y por aquí tenemos esta área en donde podemos guardar nuestras tarjetas. Este es un ejemplar. Y bueno, podemos guardar nuestros documentos tipo tarjetas o las tarjetas de pago. Es un tutorial que me emociona bastante. Me pone muy feliz incluso por esta gran meta. Gracias por apoyarme. Seguiré contando con tu apoyo. Y bueno, iniciemos con este tutorial. Estos son los materiales que vamos a necesitar para el tutorial del día de hoy. Como puedes darte cuenta, hoy nos encontramos con un nuevo escenario. A propósito de que ya pasamos los mil suscriptores, he querido dar una nueva imagen a todo esto de los videos, etc. Y me gustaría saber tu opinión, ya que es de bastante importancia para mí para así poder perfeccionarlo. Todo este escenario. Bien, hablemos brevemente de los materiales. Por aquí tengo lo que es poliéster. Me encanta mucho ya que es una fibra bastante resistente y bastante idónea para lo que es crear bolsas, monederos, etc. Esta tiene un grosor de 3 milímetros y bueno, puedes utilizarla en el color que prefieras o igual también podría ser una de 2 milímetros. Por aquí tengo lo que es un matizado. Es un cordón que lo amo y no quiero que se me acabe, pero bueno, algún día llegará su fin. Y es una mezcla de yute con algodón y bueno, a mí me encanta. Tiene también otra mezcla, ahora mismo no lo recuerdo porque ya hace mucho tiempo que compré esto. Y bueno, hace una bonita combinación. Es por eso que el trabajo final lo van a ver con este material. Aunque si bien la explicación será con este, que es 100% algodón, igual un grosor 2 milímetros, ya que se ve mejor en pantalla. Bien, para poder elaborar lo que es esta pieza, tanto en un grosor de 3 milímetros como esta otra que es de 2 milímetros, voy a estar utilizando una agujeta 2.5 milímetros. Bien, para poder hacer los cierres o unión de la tapa de nuestro portadocumentos, vamos a estar necesitando lo que son estos cierres en imán, que son bastante interesantes. Vamos a ver aquí. Ya que estos se unen con una pequeña costura como unirías unos botones y es por eso que vamos a necesitar aguja e hilo del color de tu preferencia y que vaya a juego con todo lo demás. Por aquí tengo otra versión de estos cierres, la cual no te recomiendo. Hasta se fue. La cual no te recomiendo, ya que esta, aunque sí es bastante práctica poderla colocar, podría crear una fricción entre el documento que estés guardando. Ya ella entendió que no la queremos. Bien. Entre el documento que estés guardando y bueno, puedes afectar el documento. Simplemente te la muestro para que no. Además, la otra cara o bien la parte de arriba tendrías que ponerla aquí y va a sobresalir. Es decir, no va a dar un toque invisible como lo daría este. Bien. Pero ya eso va quedando a gusto tuyo. Vamos a necesitar evidentemente una cinta métrica importantísimo, unos marcadores, nuestra aguja lanera y tijeras. Así que comencemos. Bien. Vamos a iniciar creando lo que es nuestro respectivo punto de inicio. Para ello es muy sencillo. Creamos esta forma como si fuéramos a hacer un nudo. Me gusta ayudarme siempre de la agujeta. Así que halo, no cierro completo y como puedes ver aquí tengo ya este punto listo para poder trabajar. Bien. Ahora vamos a estar trabajando en cadenas. Lo que hace que este tutorial tú lo puedas adaptar a cualquier marca de hilo que tengas, incluso cualquier grosor, es lo siguiente. Y es que vamos a estar haciendo cadenas hasta lograr 10 centímetros. Pero aquí hay algo muy importante. La cantidad de puntos o bien cadenas que te queden deben de ser en números impares. Es decir, esos números que no se pueden dividir entre dos. Bien. Yo voy a hacer cadenas hasta lograr 10 centímetros. Bien. Aquí ya tengo mis 10 centímetros que en mi caso de un total de 21 cadenas como puedes ver terminó en un número impar. Y bueno, ahora vamos a hacer una cadena para poder subir a nuestra primera fila. Bien. Explicando brevemente lo que vamos a hacer, simplemente vamos a estar creando esta especie de punto que ya te expliqué en el tutorial anterior en donde aprendimos a crear este punto muy conocido como el nombre Berry en sus siglas en inglés, seguido de una fila de puntos deslizados. Bien. Es un punto multifuncional. De hecho, van a ver más tutoriales de proyectos elaborados con este punto en el canal próximamente. Bien. Entonces vamos a crear esta primera fila en puntos deslizados. Ya aquí tengo lo que es mi cadena que no se trabaja. Voy a lo que visiblemente se ve como una segunda cadena y trabajando por la parte detrás o bien esta barriguita que se ve aquí detrás voy a pasar hebra y voy a crear un punto deslizado. Bien. Me voy a la siguiente barriguita. paso hebra como puedes ver trabajo por la parte detrás y así queda la cadena y hago un punto deslizado. Bien. Aquí aprovecho para poder identificar mejor voy a marcar mi primer punto deslizado. Y bueno, la secuencia es esta en donde vamos a estar haciendo un punto deslizado en cada cadena. Bien. Aquí ya acabo de terminar lo que es mi primera fila en puntos deslizados y bueno, vamos a pasar a la siguiente fila como todas las demás en continuación vamos a hacer una cadena. Bien. Giramos el proyecto y ahora algo muy importante que debes de tomar en cuenta. Vamos a estar trabajando esta fila para elaborar el punto berry. Para ello tanto al inicio como al finalizar debemos de hacerlo con puntos bajos es decir tanto cuando inicie como cuando termine deben de terminar o iniciar con puntos bajos. Bien. Entonces vamos a hacer un punto bajo. Bien. En el próximo punto vamos a hacer el punto berry que es tomando hebra me posiciono en el punto tomo hebra y la paso solo por la primera bien tengo estas tres libres vuelvo nueva vez tomo hebra paso de nuevo en el mismo punto bien y ahora que tengo cinco montadas en el ganchillo cierro todo junto ahora voy al siguiente punto y ahí voy a hacer un punto bajo básicamente el punto berry va a estar acompañado del punto bajo es por eso que hacía la salvedad del principio en donde vamos a hacer o iniciar un punto bajo y vamos a terminar con un punto bajo entonces ya aquí hice mi punto bajo y vuelvo nueva vez a repetir el punto berry tomo hebra me posiciono en el punto bien tengo tres montadas en el ganchillo tomo hebra paso por la primera bien aquí nueva vez tengo tres tomo hebra nueva vez me posiciono en el mismo punto bien y ahora que tengo cinco montadas en el ganchillo voy a cerrarlas todas juntas sin necesidad de hacer cadenas ni nada me voy directamente al próximo punto en donde voy a hacer un punto bajo y básicamente esta es la secuencia que vamos a estar repitiendo hasta llegar al final bien aquí ya me encuentro finalizando lo que es esta segunda fila y como puedes ver termina en un punto bajo ahí tú puedes confirmar incluso que la base la hiciste correcta con números impares es por eso que la base debe ser en números impares bien entonces vamos a subir a la tercera fila y para ello vamos a hacer una cadena recordando que esto siempre lo vamos a tener que hacer y bueno giramos el proyecto y ahora vamos a estar trabajando esta tercera fila en puntos deslizados para ello vamos a estar tomando hebra en lo que es la barriguita detrás ves este punto aquí está conformado por dos barriguitas en esta aquí detrás vamos a tomar hebra para poder crear nuestro punto deslizado bien vamos a hacer puntos deslizados hasta llegar al final vamos a marcar nuestro primer punto como de costumbre y vamos a estar elaborando puntos deslizados hasta el final bien aquí acabo de finalizar lo que es la tercera fila en puntos deslizados y bueno para pasar a la siguiente volvemos nueva vez y hacemos una cadena giramos el proyecto y ahora vamos a repetir esta secuencia que hicimos aquí para poder elaborar el punto berry es muy sencilla recordando esta aquí es la cadena que no se trabaja y vamos a trabajar aquí que es el primer punto en esta ocasión y las demás en continuación vamos a estar tomando hebra para elaborar este punto tomando hebra en esta barriguita de aquí es decir la barriguita que va mirando hacia nosotros bien entonces aquí hacemos un punto bajo y seguimos y hacemos el punto berry bien tomo hebra en lo que es mira aquí esta barriguita bien paso por la primera tomo hebra y luego cierro las cinco esta secuencia la vamos a estar repitiendo hasta llegar al final recordando tomando hebra por esta barriguita de aquí bien aquí ya me encuentro finalizando esta fila y como puedes ver termino nueva vez con lo que es un punto bajo tomando hebra solo por esta barriguita bien ahora vamos a pasar a la siguiente fila como de costumbre hacemos una cadena y bueno aquí la secuencia se repite en donde vamos a estar haciendo puntos deslizados en esta ocasión vamos a estar haciendo puntos deslizados tomando hebra en la barriguita detrás para hacer este punto aquí estamos tomando hebra en la barriguita del frente la que va mirando hacia nosotros y en esta vamos a estar tomando hebra en la barriguita detrás bien es bastante sencillo vamos a hacer puntos deslizados hasta llegar al final bien aquí ya como puedes darte cuenta la secuencia se repite aquí se puede ver un poco más en donde vamos a estar haciendo filas en esta mezcla de puntos verde y punto bajo seguido de otra fila en puntos deslizados si entiendes que quisieras profundizar más sobre este punto por aquí en pantalla te está saliendo el tutorial en donde te hablo más a detalle en la creación de este punto pero entiendo que he abarcado lo suficiente y he explicado lo suficiente o lo necesario para poder crear este tutorial entonces vamos a estar creando esta secuencia de filas seguidas de punto verde y seguida de un punto deslizado hasta lograr 19 centímetros recuerda que tú puedes crear diferentes tamaños si la quede más larga es decir más grande o más corta ya eso queda opción tuya pero para elaboración de lo que es esta así en específico vamos a necesitar 19 centímetros bien entonces yo voy a continuar por aquí ya tengo lo que es la pieza lista digamos con el largo que vamos a estar necesitando que confirmando nueva vez son 19 centímetros recordando también que puedes modificar este tamaño puedes hacerla más larga o puedes hacerla más corta solo te confirmo que dentro de estos 19 centímetros tengo disponible para más adelante en el momento de la terminación unos 3 a 4 centímetros en donde voy a colocar el cierre pero ya eso lo vamos a hablar más adelante ahora vamos a pasar a crear la parte del frente para así poder tener el área donde vamos a introducir nuestros documentos y también una pequeña parte en donde vamos a poder guardar nuestras tarjetas bien vamos entonces a continuar sin cortar hebra ni nada vamos a estar continuando aquí como puedes ver esta última fila la terminé en puntos deslizados como sabes estuvimos trabajando esto esta especie de punto que bien sabemos le llaman berry en sus siglas en inglés y seguido de esa fila estuvimos haciendo puntos deslizados aquí terminé con puntos deslizados ahora bien vamos a estar trabajando desde esta misma área dos partes que conformarán el frente es decir el área más grande que nos va a permitir poder guardar nuestros documentos más grandes que en este caso sería un pasaporte y vamos a estar creando también el área más pequeña para así poder guardar las tarjetas bien ¿por qué comento esto? bueno porque ahora vamos a tomar en cuenta el área por donde vamos a tomar hebra para así tener otro bucle por así decirlo de este punto disponible para poder crear la segunda fase que sería el espacio para guardar las tarjetas entonces vamos a hacer una cadena que esto lo vamos a estar haciendo siempre que pasemos a una fila sobre todo en este caso porque estamos trabajando o estaremos trabajando con puntos bajos bien entonces como puedes ver aquí aquí tenemos lo que es este bucle o esta barriguita tenemos esta otra y aquí tenemos esta otra ya que estuvimos trabajando en la segunda barriguita de la fila anterior entonces vamos a estar haciendo esta primera digamos esta primera fase que es la fase más grande la cual va a cubrir todo el área más grande en donde vamos a entrar los documentos como el pasaporte la vamos a estar trabajando en esta barriguita luego que terminemos eso vamos a estar utilizando esta segunda barriguita para crear digamos la fase más pequeña en donde nos va a permitir guardar nuestras tarjetas bien entonces aquí subimos con una cadena giramos el proyecto bien esta primera cadena no se trabaja porque simplemente sirve para subir a esta fila y ahora tomando en lo que es esta barriguita bien vamos a hacer un punto bajo aquí nos ayudamos de un marcador para así poder identificar este punto entonces vamos a la siguiente barriguita siempre trabajando solo por este bucle bien y vamos a hacer otro punto bajo básicamente esa es la secuencia que vamos a estar haciendo un punto bajo en cada bucle ves dejando así libre este otro que nos va a poder permitir trabajarlo más adelante bien aquí ya acabo de completar lo que es esta fila aquí me falta el último punto que aquí te lo muestro porque suele ser un poco difícil de identificar por eso siempre es recomendable marcar lo que son los últimos puntos de cada fila y el primer punto de cada fila que en teoría sería el último punto de la fila siguiente bien entonces ya aquí completé lo que es esta fila en puntos bajos como puedes ver aquí ya tengo disponible este bucle por así decirlo para trabajar más adelante el área en donde vamos a poder guardar las tarjetas y bien ahora vamos a pasar a la siguiente fila como de costumbre hacemos una cadena para subir y bueno vamos a estar trabajando en puntos bajos pero esta vez tomando hebra completa bien como se puede ver aquí vamos a hacer un punto bajo en cada punto ponemos nuestro marcador en el primer punto y bueno esta secuencia la vamos a estar haciendo hasta lograr aproximadamente 13 centímetros o bien si tú vas a estar modificando lo que es el tamaño basta que en esta parte de aquí que conformará la parte de arriba cuando ya demos terminación te queden disponibles 4 centímetros es decir que vas a estar trabajando estas filas en puntos bajos hasta llegar aquí faltando 4 centímetros para la parte de arriba bien bien por aquí ya completé esta área de aquí que confirmando nueva vez tiene 13 centímetros o bien dejé libre aquí arriba unos 4 centímetros como comenté anteriormente bien ahora vamos a pasar a crear lo que es esta parte de aquí en donde vamos a poder guardar nuestras tarjetas como estuve comentando al inicio cuando hablaba de los materiales vamos en esta área a estar necesitando lo que es una hebra más delgadita más suavecita ya que como puedes darte cuenta aquí se está haciendo bastante gruesa lo que es este porta documentos por el tipo de material que es bastante resistente y como es un cordón hace que todo quede un poco más grueso para ello voy a estar utilizando por aquí para hacer esta muestra lo que es este hilo en una fibra de algodón si bien es cierto esto es para poderte explicar cómo vamos a hacer esta parte aquí pero ya te comento que el trabajo final lo voy a estar haciendo con este otro es decir vas a ver el trabajo final con este tipo de hilo que como puedes ver es un matizado que evidentemente en cámara no me permite mostrar correctamente las puntadas que vamos a hacer a continuación bien para ello siempre manteniéndonos con la agujeta 2.5 milímetros vamos a tomar nuestro hilo el que hayas elegido para hacer esta parte aquí y bueno vamos a hacer un punto de inicio nos posicionamos en esta área de aquí que como comenté en un inicio nos va a permitir vamos a identificarlo bien nos va a permitir poder trabajar y así tener esta otra aquí libre bien entonces vamos a pasar por aquí nuestro punto de inicio y esta parte de aquí que vamos a estar trabajando va a ser muy sencilla porque va a ser en puntos deslizados bien aquí me encuentro voy a hacer una cadena para asegurar aquí bien paso al siguiente bucle ves y hago un punto deslizado bien me voy al siguiente bucle y hago un punto deslizado vamos a hacer un punto deslizado en cada bucle bien acabo de completar esta primera fila de puntos deslizados y ahora vamos a pasar a la siguiente fila para ello vamos a hacer una cadena recordando que todas las filas que haremos en continuación vamos a tener que hacer una cadena para poder pasar a la siguiente fila bien giro el proyecto y básicamente vamos a repetir la misma secuencia que hemos hecho aquí es decir un punto bajo en cada punto bien voy a tomar el punto completo y hago un punto bajo bien vuelvo nueva vez esta primera parte puede ser algo tediosa porque los puntos deslizados en ocasiones suelen quedar muy apretados y eso hace que la fila siguiente es decir esta que estamos haciendo ahora sea algo tediosa de elaborar bien y bueno vamos a continuar hasta llegar al final de la fila vamos a hacer un punto bajo en cada punto bien aquí ya completé esta primera fila de puntos bajos y bueno ahora la secuencia sigue igual vamos a hacer una cadena para poder pasar a la siguiente fila giramos el proyecto y volvemos a repetir esta secuencia que básicamente es la que hicimos aquí es decir vamos a estar haciendo un punto bajo en cada punto recordando que la cadena no se trabaja por ende vamos directamente al primer punto de esta de esta fila y hacemos un punto bajo en cada punto esta secuencia la vamos a estar repitiendo hasta lograr 7 centímetros bien vamos a hacer filas en puntos bajos hasta lograr 7 centímetros bien por aquí ya tengo esta pieza lista confirmando nueva vez mide 7 centímetros y bueno como comenté en un inicio este hilo fue el que utilicé para crear el ejemplar y poderte explicar esta parte de aquí pero evidentemente el diseño final lo pretendo terminar como puedes ver con este matizado ya que me gusta más la combinación entre ambos como puedes ver en la parte de abajo trabajamos completo todos los puntos es decir esta parte de aquí fue trabajada con filas de 21 puntos y evidentemente esta también aquí pero como puedes ver esta quedó un poco más pequeña que la parte de abajo que fue creada en poliéster esto se debe a que estuvimos trabajando con una hebra más delgada para poder conformar o más bien completar los extremos vamos a hacer lo siguiente vamos a cortar hebra bien y ahora vamos a tomar nuestra hebra nueva vez hacemos un punto de inicio y posicionándonos por el frente de la pieza para así poder elaborar esta fila que vamos a hacer a continuación en la parte derecha es decir que el punto bajo que vamos a hacer ahora para dar esa terminación que va a completar los extremos quede del lado derecho evidentemente en cámara no se va a poder apreciar bien ya que estoy trabajando con este hilo que es matizado pero te iré explicando y así vas a tomar la idea simplemente nos posicionamos en el primer punto aquí donde iniciamos bien y ahora vamos a pasar nuestro punto de inicio por aquí hacemos una cadena y ahora la secuencia que vamos a hacer es muy sencilla porque vamos a hacer un punto bajo en cada fila es decir aquí tengo 19 filas eso quiere decir que voy a hacer 19 puntos un punto en cada fila bien es muy sencillo vamos a estar trabajando esta área aquí en puntos bajos puede ser algo tedioso ya que estamos trabajando el punto bajo en la fila no directamente en un punto como será en esta parte de aquí de arriba que será más fácil bien entonces vamos a hacer un punto bajo en cada fila y luego completamos las demás partes bien aquí ya acabo de completar esta fila en puntos bajos confirmé y tengo 19 puntos bajos es decir un punto por cada fila y bueno yo aquí me encuentro en este extremo para poder pasar a esta área de aquí para ello en este último punto que viene siendo el punto 19 en mi caso porque tengo 19 filas vamos a hacer dos puntos más adicional como puedes ver aquí ya yo hice lo que es un punto bajo para completar aquí y bueno aquí mismo voy a hacer dos puntos más eso me va a dar un total de tres puntos bajos en un mismo punto el cual me permite crear una esquina y poder pasar al otro extremo bien probablemente no se aprecie muy bien en cámara pero esta es la idea base bien aquí en esta parte de arriba ya es más fácil poder trabajar los puntos ya que simplemente vamos a hacer un punto encima de cada punto es decir como mi base tiene 21 puntos yo voy a hacer un total de 21 puntos aquí un punto en cada punto bien acabo de completar lo que es esta fila la parte de arriba y bueno para pasar a este extremo simplemente vamos a repetir lo mismo que hicimos de este lado y es crear esta especie de esquina que tenemos aquí para ello simplemente en la primera fila vamos a estar trabajando tres puntos bajos dos puntos van a conformar la curva que hace esta esquina y un punto que va en representación a la fila que estamos trabajando recordando que en mi caso yo tengo 19 filas lo que quiere decir que yo tengo que trabajar 19 puntos de este lado más los dos puntos de esta esquina bien para ello me posiciono en lo que es mi primera fila y ahí voy a hacer tres puntos bajos recordando y aprovechando para esconder esta hebra que fue la que quedó cuando cortamos al finalizar lo que es esta parte bien entonces voy a hacer tres puntos bajos en un mismo punto como en mi caso esta parte de aquí está conformada por 19 filas y ya que asumimos que hice una más las dos de la esquina ahora corresponde a hacer 18 puntos bajos es decir un punto en cada una de estas filas que faltan aquí por trabajar eso me va a permitir estar anivelada de ambas partes porque recordando si de este lado o de este yo trabajo menos puntos evidentemente al momento de dar la terminación va a quedar un lado más alto que el otro bien entonces yo voy a hacer un punto bajo en cada fila hasta tener un total de 18 puntos más estos que ya trabajé aquí que conforman 19 más los dos de la esquina bien bien aquí ya acabo de completar este lateral y bueno una vez aquí te recomiendo confirmar que tanto este lateral como este otro tienen la misma cantidad de puntos así poder tener una mejor terminación que es lo que vamos a pasar a hacer a continuación para ello sin necesidad de cortar esta hebra vamos a envolver vamos a hacer 10 giros aquí para así tener una referencia de la cantidad de hebra que vamos a dejar y que nos va a permitir poder crear la unión de estas dos piezas con la aguja lanera bien aquí llevo 4 5 bien ahora voy a cortar saco mi hebra tomo lo que es mi aguja lanera y ahora simplemente lo que vamos a hacer es una costura vamos a hacerlo ahora aprovechando que no hemos unido esta parte aquí ya que será más fácil poder hacer esta costura bien estiramos nuestra pieza ubicamos correctamente es decir como puedes ver aquí llega a este punto ya tenemos aquí una línea y bueno vamos a intentar estirarlo de modo tal que cuando pasemos la costura esta parte de arriba quede exactamente en esta línea aquí bien eso ya es referente en base donde te caiga simplemente te doy una guía aquí para que te sirva igual de referencia a la hora de darle terminación bien entonces muy sencillo lo que haremos confirmando que ambos laterales van a caer a la par como puedes ver aquí sobra un pequeño extremo aquí que de hecho lo vamos a trabajar más adelante y ya cuando estemos dando terminación a lo que es esta área de aquí y bueno vamos a hacer lo siguiente es una costura de las más básicas simplemente es pasar la aguja bien y volvemos nueva vez pasamos la aguja pasamos al punto y básicamente esa es la secuencia es bastante sencilla porque simplemente nos vamos a guiar de este punto aquí en donde vamos a ir pasando por aquí al próximo y así sucesivamente no entro tanto en detalle esto aquí para no hacer el tutorial muy largo pero la idea es la misma vamos a repetirlo una vez más voy al siguiente punto bien paso al área del poliéster bien 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 aquí ya acabo de unir esta parte de aquí como pueden ver y bueno ya aquí me encuentro en lo que es el punto del medio de estos tres que trabajamos en la esquina y ahora vamos a pasar a trabajar esta parte de aquí para así poder pasar de este lado esta es una estrategia o manera para así no tener que cortar hebra y luego tener que unir aquí y por eso también comenté que es opcional bien vamos a intentar crear una pequeña terminación aquí arriba que asimila un poco a lo que es el punto cangrejo que es una manera en donde va girando o más bien rodeando todo el punto de igual forma también podrías hacer una costura al aire sin necesidad de unir aquí porque evidentemente por aquí es donde va a entrar las tarjetas hasta llegar a este extremo siempre hasta el punto del centro y ya de ahí iniciar a unir este lateral bien entonces yo prefiero crear lo que es esta forma que es una forma que lo da el punto cangrejo y es básicamente lo siguiente voy pasando por encima del punto y me posiciono desde la parte detrás y paso mi agujeta paso por encima del punto me posiciono a la parte detrás y paso mi agujeta básicamente eso es todo hasta llegar a lo que es el punto del medio de estos tres que trabajamos en la esquina bien aquí ya acabo de dar esa pequeña terminación probablemente no se aprecie bien en pantalla lo que es la puntada aquí y bueno lo importante es poder lograr pasar a este lado bien entonces ya aquí me encuentro en lo que es el punto del medio de estos tres que hicimos en la esquina y ahora vamos a hacer lo siguiente para poder unir el lateral que básicamente lo vamos a unir con la misma técnica que unimos de este lado es decir creando una costura básica pero vamos a hacer lo siguiente recordando aquí la línea para así saber en dónde vamos a hacer la primera unión de este lado bien vamos a enderezar aquí y eso me hace ver que yo tengo que hacer la unión en esta parte de aquí es decir no inicio aquí no inicio aquí inicio aquí bien entonces vamos a estirar un poco en caso de que sea necesario para así con facilidad poder unir esta parte aquí como puedes ver ya confirmando esta parte de aquí arriba está recta y esta aquí ya está en buena posición para así poder unir de este lado bien entonces básicamente ahora vamos a hacer la costura como hicimos de este lado y ya esta parte aquí la habremos terminado bien aquí ya uní este lateral como pueden ver aquí corté hebra y bueno ya para el final voy a dejar el tema de esconder hebra que ya como saben se esconde a gusto es decir donde entiendas que puedes esconder más fácilmente esto bien entonces vamos a pasar a pegar estos laterales para ello vamos a crear una secuencia parecida a esta que hicimos aquí ya que vamos a hacer un punto bajo en cada fila bien entonces vamos a llegar a este extremo y ya una vez aquí vamos a crear otra forma para poder pasar a este otro lateral bien entonces me encuentro aquí como saben le habían comentado desde un principio que no íbamos a cortar hebra ya que íbamos a trabajar más adelante con ella y bueno es más fácil todo el proceso a tener que cortar y después volver a montar ahí mismo porque todo va en conjunto entonces vamos aquí a hacer una cadena bien me pongo en el mismo punto para así crear una pequeña curva que me permita pasar a este lateral y ahí voy a hacer un punto bajo mi primer punto bajo bien y ya aquí simplemente es hacer un punto bajo en cada fila aquí abro paréntesis ya que puede crearte un poco de confusión cómo trabajar esta parte de aquí es muy sencilla como hemos estado haciendo hasta ahora tomando hebra al menos en mi caso estoy tomando hebra en esta parte de aquí también es válido tomarla por esta parte de aquí bien que sería ya tomando el punto completo de esa fila entonces yo estoy tomando hebra en esta parte de aquí que sobresale del punto bien entonces una vez nos encontramos en esta área que es el área en donde hemos hecho la costura para unir la pieza adelante es muy sencillo vamos a tomar hebra buscando la manera de pasar de igual forma en esta parte que resalta del punto como puedes ver también es válido tomar el hilo que utilizamos de la costura incluso refuerza más esta parte aquí y así de sencillo vamos a estar trabajando esta área ya que la tenemos de este lado y una vez también estemos de este otro entonces volvemos a repetir ves tomé esta hebra aquí y pasé a esta parte de aquí que sobra del punto de los lados y ahí creo mi punto bajo bien aquí ya me encuentro terminando este lateral de puntos bajos aprovecho y les comento para que vayan dando esta pequeña formita aquí que es la que luego cuando unamos esta parte aquí le va a dar un poco de digamos profundidad a esta bolsita de documentos bien entonces ya me encuentro aquí en esta esquina y bueno trabajando lo que es el último punto o bien la última fila creando mi último punto vamos a repetir lo mismo que hicimos aquí bien y eso es hacemos un punto bajo hacemos una cadena y ahí mismo hacemos otro punto bajo bien esta parte de aquí arriba la vamos a trabajar en puntos deslizados para no hacerla muy alta entonces vamos normal a tomar como puedes ver aquí bien y vamos a hacer un punto deslizado vamos a estar haciendo puntos deslizados hasta llegar al otro extremo o bien la otra esquina bien ya aquí me encuentro finalizando esta fila de puntos deslizados aquí estoy trabajando el último punto bien y ahora vamos a trabajar lo que es esta primera fila igual como hicimos aquí vamos a hacer un punto bajo hacemos una cadena y ahí mismo trabajamos un punto bajo y bueno ahora lo que corresponde es seguir la misma secuencia que hicimos aquí en donde estaremos haciendo un punto bajo en cada fila bien aquí ya me encuentro finalizando este lado de puntos bajos y aquí me encuentro en lo que es el último punto de esta última fila y bueno vamos aquí a hacer lo mismo que hemos estado haciendo en las demás esquinas o demás extremos y es hacemos nuestro último punto hacemos una cadena y ahí mismo vamos a hacer otro punto bajo bien antes de pasar a dar la terminación correspondiente aquí debemos de confirmar que tanto de este lado como de este otro tenemos la misma cantidad de puntos eso porque a continuación vamos a unir cada lateral y bueno es conveniente tener la misma cantidad de puntos bien entonces vamos ahora a pasar a dar una terminación aquí arriba para que esta área de aquí quede más recta y con una mejor terminación para ello vamos a estar trabajando en lo que es punto deslizado es muy sencillo porque lo vamos a estar trabajando en uno en una de las barriguitas de este punto bien entonces me encuentro aquí en el primer punto voy a tomar hebra en lo que es la barriguita que va mirando hacia nosotros bien en este caso hacia mí y ahí voy haciendo mi punto deslizado esa es la secuencia bien y voy haciendo mi punto deslizado eso lo voy a hacer hasta llegar al otro extremo bien aquí ya me encuentro terminando lo que es esta área de aquí en punto deslizado y bueno el último punto deslizado lo vamos a hacer en la cadena que hicimos aquí como recuerdan estos extremos lo hicimos un punto bajo una cadena seguido de un punto bajo en el mismo punto entonces en esa cadena que bien podría ser el centro de estos dos puntos ahí voy a hacer mi último punto deslizado y bueno en teoría ya hemos terminado esta parte de aquí y ahora lo que corresponde es unir esta pieza y ya por último ponerle el cierre es muy sencillo vamos a tomar nuestra hebra y vamos a enrollarle en la mano para tener un referente como hicimos aquí basta unas diez vueltas entonces aquí voy a cortar y ayudándome de lo que es la aguja lanera vamos a iniciar a crear una costura de este lado vamos a sacar nuestra hebra y ahora la secuencia es muy sencilla nos vamos a asegurar que todo quede a la par aquí que quede recto también aquí porque recuerden que también vamos a estar trabajando más adelante esta área y bueno lo que vamos a hacer es traspasar lo que son lo que es esta hebra de un lado al otro es muy sencillo pasando por aquí que bien podría ser uno de las barriguitas que conforman este punto aquí y paso entonces me pongo al otro lado bien donde cae el punto confirmando siempre que está todo recto que aquí tengo la misma cantidad de puntos de este lado y bueno paso y tomo solo una barriguita del punto del lado siguiente y paso por ahí es muy sencilla hacer esta costura bien y vuelvo nueva vez paso aquí puede crear un poco de confusión paso por lo que es siempre siempre tomando hebra en la misma barriguita bien entonces por aquí paso y vuelvo a la barriguita del lado siguiente tomando en cuenta esto aquí bien y básicamente esa es la secuencia que vamos a estar haciendo la vamos a estar haciendo hasta llegar aquí al final y básicamente esa misma secuencia la vamos a repetir de este lado una vez más ahora tomo hebra la dejo así para que puedan ver con más precisión tomo hebra en este lado de aquí en lo que es el punto bien y seguimos aquí ya podemos apretar porque simplemente era para hacer una referencia y bueno aquí vamos a seguir hasta llegar aquí abajo y luego eso mismo repetimos de este lado bien aquí acabo de hacer la unión de los laterales la acabo de completar como puedes ver así va quedando y bueno también escondí hebra cabe destacar aquí que este diseño es un diseño inspirado más en un toque artesanal es decir ese típico toque que se ve que es una pieza hecha totalmente a mano si de igual forma te gustaría un portadocumentos o bien un portapasaportes con un toque más profesional que incluso llegue a cuestionarse si de verdad fue hecho a mano por favor déjamelo en los comentarios y yo encantada haré ese tutorial para ti recuerda que la manera en la que le puedes aportar valor a este canal es dando like y si aún no lo has hecho suscríbete de igual forma comparte este vídeo para que ayudemos a más personas a que también se beneficien de las informaciones que doy en este tutorial bien ahora vamos a agregar los detalles vamos a agregar los botones y yo te enseñaré una manera sencilla para que lo puedas adaptar incluso si haces este portadocumento un poco más grande o un poco más pequeño es muy sencillo aquí tengo mi cinta métrica y bueno obviando estos laterales que fue donde hicimos las filas de puntos bajos vamos a tomar la medida es decir no vamos a iniciar tomando la medida desde aquí donde está esta fila de puntos bajos sino desde aquí bien hasta el otro extremo como puedes ver a mí me da 10 centímetros estamos obviando estos lados bien entonces a esos 10 centímetros vamos a dejar libre un centímetro de cada lado bien es decir caería aquí y bueno ya aquí sería el área para posicionar nuestros botones pero para saber una altura correspondiente es decir en donde no quede ni muy justa ni muy alta es muy sencillo vamos a marcar aquí un centímetro entonces sería aproximadamente en esta área de aquí en donde me deja libre un centímetro de un lado y un centímetro en la parte de arriba bien entonces aquí de manera opcional si quieres puedes utilizar un marcador ya que vamos a estar trabajando con dos piezas o simplemente haces la medida un centímetro aquí un centímetro aquí inicio a pegar y luego hago lo mismo de este lado un centímetro aquí un centímetro arriba e inicio a pegar para pegar es muy sencillo por aquí tengo lo que es mi hilo y aguja decidí utilizar este color porque es como un contraste entre este verde y el dorado de este botón y bueno ya simplemente es hacer una costura digamos invisible es decir sin tener que pasar al otro lado simplemente pasando por el mismo punto bien vamos haciendo la costura aquí y así de sencillo es todo no voy a entrar en muchos detalles porque ya esto queda a opción tuya ya que cada quien tiene su manera de coser las cosas entonces es casi como pegar un botón que en teoría esto es un botón de imán entonces una vez peguemos esta verdad vamos a pasar de este lado y nueva vez medimos un centímetro de un lado y un centímetro de arriba y ya solamente queda pegar la parte de arriba que ahora te voy a explicar cómo hacer bien aquí ya acabo de unir los botones y realmente se ven bastante bien ahora vamos a pasar a pegar la parte de arriba que conforma este botón para así poder completar el cierre para ello lo vamos a hacer de una manera muy sencilla entre las tantas que hay y bueno vamos a tomar nuestro botón lo ponemos arriba bien y asegurándonos que ya esta parte está bien estirada y está todo correcto vamos a doblar vamos a doblar aquí y ya aquí tenemos un indicativo de por dónde podemos iniciar a trabajar vamos a tomar nuestro marcador para tener una referencia límite en donde vamos a iniciar a pegar porque vamos a iniciar a pegar desde la parte de abajo que es la que tenemos como referencia aquí eso voy a entrar en detalles ahora bien como puedes ver este marcador me sirve de referencia para saber hasta dónde puedo llegar a pegar mi botón y así no me quede ni muy para arriba ni muy para abajo bien entonces ahora que tenemos esta marca aquí y que ya sabemos que aproximadamente ahí es donde cae la primera esquina o una de las esquinas de este botón vamos a hacer lo siguiente despegamos estamos aquí y ya aquí podemos iniciar vamos a iniciar pegando la parte de abajo que es donde tenemos la referencia una vez tenemos esta parte unida evidentemente ya esta caerá en el lugar justo bien entonces voy aquí a ayudarme nueva vez de mi hilo ya puedo quitar el marcador y ahora simplemente voy a pasar mi costura y básicamente eso es lo que vamos a hacer también en el otro extremo es bastante sencillo si tú tienes alguna otra opción más factible para ti de cómo pegar esta parte y así quede a la par con esta parte de aquí que es muy importante bueno pues entonces puedes hacer tu versión yo voy a continuar y voy a regresar porque aún nos faltan unos pequeños detallitos muy importantes en este portadocumentos bien aquí ya terminé los botones como puedes ver aquí y confirmando quedan a la par y quedan perfectamente bien y ahora vamos a hacer un toque adicional que es importantísimo para así poder llevar con facilidad nuestro bolsa portadocumentos por así decirlo y es un área para poder llevarlo en la mano es decir una tira para así poder llevar con facilidad este bolso para ello lo vamos a hacer de la siguiente manera y es vamos a tomar nuestro cordón si prefieres igual puedes optar por otro color otro cordón que tengas ya esto aquí queda a gusto tuyo y bueno tomo nuestro cordón dejamos un área libre que es la que luego vamos a esconder y bueno vamos a posicionarnos en uno de los laterales yo prefiero del lado izquierdo vamos a ver si se enfoca yo prefiero del lado izquierdo como puedes ver aquí y bueno poniéndome en el primer punto en donde iniciamos a hacer la costura voy a pasar por aquí mi hilo con mi cordón y voy a hacer una cadena la cadena la voy a hacer con el cordón más corto para así poderlo asegurar mejor bien y ahora con el cordón más largo voy a continuar haciendo cadenas vamos a hacer cadenas hasta lograr 30 centímetros y ya aquí tengo lista lo que es esta bolsa porta documentos que el diseño a mí me encanta como venía ya comentando es un diseño con un toque artesanal pero con una terminación muy profesional y bueno que hablar de la funcionalidad de esta agarradera aquí la cual lo hace más fácil de poder portar y bueno para confirmar también que esta bolsa porta documentos es funcional por aquí tengo un ejemplar de un pasaporte como puedes ver entra con facilidad y aún queda espacio para entrar algún otro documento y bueno por aquí también tengo un ejemplar de una tarjeta la cual también sirve en representación de los documentos tipo tarjetas que siempre son importantes tener a la mano o también las tarjetas de pago que también son importantísimos al momento de viajar bien si te gustó este video no olvides regalarme un like suscríbete si aún lo has hecho y no olvides también dejarme en los comentarios que otro video te gustaría ver en el canal de igual forma me encantaría hacerte una propuesta de esta bolsa porta documentos pero con una versión más profesional y si te gusta la idea déjamela en los comentarios por aquí te está saliendo un nuevo video el cual te invito a ir a verlo chao 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 chao